Hola, mi nombre es Raquel, soy orgullosamente mexicana, casada y madre de dos hijos. En mi tiempo libre me gusta escuchar música, tejer o hacer punto de cruz. Me encanta la naturaleza, las flores, el canto de las aves. Me gusta caminar o dar un paseo en bicicleta en el parque o a la orilla del lago. Disfruto pasar tiempo con mi familia y amigos. Soy miembro de Latinos por la Salud de la Clínica 16 por alrededor de nueve años. Me siento afortunada de pertenecer a este grupo, ya que a lo largo de este tiempo he conocido grandes personas y a la vez he adquirido conocimientos acerca de diversos temas. Me gusta compartir con la comunidad lo aprendido. Es por eso que he ayudado en clases de nutrición en diferentes escuelas. También he dirigido el club de caminatas del Parque Burnham. Me gustaría que nos diéramos cuenta de la importancia de cuidar de nuestra salud física y mental. Y estoy convencida de que con la actividad física cuidamos de ambas. Creo en Dios y tengo tantas cosas por las cuales agradecer. Creo que cada cosa tiene una razón de ser. Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay.